muy buena gente como estamos lo tengo todo tengo cafeína en formato café con leche tengo cafeína en formato cápsulas proces tengo agua con gas para que no me falte la chispa un bote de procesar mi como me cuidan los del proces ahí tienes el descuento código pnk y vamos a empezar porque ahora tengo ya los conocimientos necesarios este vídeo mírate lo entero porque si quieres aprender a ver cómo jugar este juego tienes que verte este vídeo comenzamos ya sé qué hacer lo voy a poner en de todas formas en modo normal vale no lo voy a poner en challenge ni vaina de esa que lo podríamos probar también estuve jugando en directo ayer que alguno de vosotros pasaste y alguno de los que consume la serie igualmente si no si no pasáis no pasa nada porque yo a mí me gusta grabar porque me siento en el compromiso de hablaros porque ellos hablo yo abiertamente a todos este juego tiene está guapo está guapo yo a día de él diría que lo recomiendo tened en cuenta esta realidad ya tiene mucho contenido pero todavía faltan unas cositas para los paquetes como vosotros pero yo ya lo he jugado lo suficiente cinco horitas le metido al juego como para entender cómo proceder vamos a empezar con el hacha garantía de hacha tenéis que tener garantía de elaboración de hachas y para eso necesita yuca yuca que no me hagáis el chiste de mi rabo con peluca vale han actualizado el juego en su salida porque esta grabación antes era una grabación un poco cutre ahora la han modificado con otra voz un poquito más serio se encuentra esto necesito que sepáis que estoy aquí estoy buscando a mi tío simus alevary él era más que mi familia él era mi héroe él trabajaba como un investigador y arqueólogo en una compañía tal igual con una reputación bueno sé es que el lore tío a ver si lo traducen eso con el tiempo podría hacer una pausa para traducirlo con el móvil pero paso la verdad es verdad que han querido meterle la ambientación del helicóptero y yo creo que la han cagado un poquito ahí el sonido suena raro lo arreglarán porque no tiene mucho sentido bueno es un juego basado en islas ok ahí tenemos la de echa una ahí enfrente tenemos otra que es la de la antena ya lo visteis en algunos vídeos tiene su lore vale y le falta su macu es un sistema lo que sólo van a entender los que han visto a ida y hace ya años de eso básicamente tenemos que ir pasando de isla en isla para encontrar secretos y tal lore recetas porque también recetas y ahora han metido en el update en el en la salida del juego han metido una cosa que no estaba antes tres días antes de que saliera que era una receta para hacerte el avión este avión se supone que se podrá reconstruir o eso entiendo realmente ahora vamos a ir viendo este vídeo no va a ser tan nos preocupe que voy a cortar mucho voy a cortar bastante para qué voy a cortar bastante para que no tengáis que ver todo el proceso de nuevo vale entonces seguramente lo que voy a hacer ahora es mostrar un poquito lo que voy a hacer al principio que es pillar yuca porque te dan un par de cuerdas y lo que voy a hacer también es elaborar la balsa porque vamos a construir todo en la balsa entonces mi objetivo principal va a ser ir haciendo la balsa yuca balsa lo necesario para dormir la primera noche vale que será una camita hay dos camas una que te restaura la cordura una que no de hecho le voy a cambiar la cámara de lugar para que veáis todos los stats la vez subir un poquito más arriba y así no está por nada de los stats voy a dejar el motion blue lo quitado aunque parece que hay lo quitado vale y lo que sí voy a dejar es la sensación de movimiento y tenemos un cocodrilo que lo mataremos tenemos aquí comida con lo cual la isla positiva tenemos que un cangrejito vamos a construir ya el hacha porque es indispensable y presentamos piedra y palitos yo creo que este sitio mismo donde hemos pauneado es un bueno para empezar a construir el el la vaina está cerca de la de la costa tenemos ruedas de locos barriles de locos de locos de locos vamos a construir ya esto sí faltan una piedra bueno bueno tenemos bastante material me gusta este spa me gusta esto es caca verdad y aquello es un cocodrilo vale necesitamos una piedra tío las piedras son un poquito escasas yuca no no palmera ahí tengo una piedra bienvenidos a wisdom academy construye gestión y prospera en tu propia escuela de magia como director tendrás el poder de construir y gestionar tu propia academia vas a tener que contratar profesores vas a tener que construir habitaciones para tus alumnos los alumnos son el motor económico de tu escuela vas a tener que distribuir los recursos y vas a tener que enfrentarte a la sequía de maná haber momentos en los que tendrás que usar tus reservas de maná para poder avanzar en tu escuela y cuidado que no te lleva a la quiebra el maná es vital y vas a tener que saber gestionarlo o te vas a enfrentar a terribles consecuencias tus profesores cobran dinero y tus alumnos te pagan vas a tener que distribuir bien y elegir bien al profesorado para no liarla wisdom academy es un juego muy completo vas a poder evolucionar a tus profesores a tus instalaciones y vas a también poder graduar a tus alumnos algunos de ellos son muy vagos otros son violentos y otros son verdaderas joyas de estudiante su sistema de construcción es muy dinámico y además muy fácil de entender wisdom academy demo disponible en steam ponlo en tu wishlist es una orden te dejo el enlace en la descripción para que descargues la demo pillamos esto vale hacemos el hacha vale y ahora ya sí a pillar yuca un poquito de yuca otra piedecita que vamos a tirar por aquí para no perder los materiales tienen que meter algún update porque cuando tienes el inventario lleno es como que te como que desaparece los ítems vale y aquí como tengo más barras ruedas aquí y creo que tengo alguna más si allí tengo más voy a poner aquí la barca luce bonito no vamos a poner aquí barca de ruedas que he visto que hay más ruedas que otra cosa pam pam vale por lo pronto de 3 si de 3 por qué no está pasado ahora vamos a poner entonces aquí ahí vale vale ahora cogemos ruedas tío por qué tantas ahora lo vais a entender allí tenemos una y allí tenemos otra no voy a malgastar el hacha todavía esto no me hace falta todavía vamos a soltarlo la tela así que no ocupa lugar y por qué hago esto porque necesito esto lo primero y además lo voy a hacer rápido para el tema de colocar ahí la cama y vamos esto esto una bandera que es palito vale voy a hacer una pausilla para que no os comáis toda esta elaboración listo el barril me lo podría llevar también lo que pasa que la he hecho de ruedas porque he visto más ruedas que barriles pero me voy a llevar el barril también ya que estoy para acá porque haremos la barbacoa y para la barbacoa hace falta un barril tenemos esta eslita de antera enfrente esta vaina la dejamos aquí vale bueno por lo dicho una pausita vale la gente tenemos un pequeño problema con esta isla vale que no hay mucha yuca por decirte que no encontré ni una planta y la yuca es indispensable para poder avanzar porque si no no puede hacer cuerda y hay leones ah mira aquí hay yuca vale por el momento entonces estamos salvados vale yuca no quiero distraerme mucho aunque habéis visto ya he pillado todo habéis visto que ahí hay una torrecilla luego iremos no voy a ir ahora aunque ya fui en uno de los vídeos creo pero ya iremos lo primero esto que es plantadura vale vamos a pillar esto más yuca bien 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 ya se va donde hay yuca perfecto vale vamos a ir avanzando un poquito con esta vaina esto lo pillamos que no sepa que sirve todavía pero ya lo iremos viendo y la yuquita la pillamos también vale he pillado toda la yuca esto es una palmera que de momento voy a pasar y esto es un palo y ya estoy lleno vale voy y vuelvo para la barca para que vea un poquito los avances que hemos hecho aquí hay una serpiente o algo se escucha los pasitos vale nada voy a ir a la de esta aquí mata una gavirota pero no me deja cogerla tío se ha bugueado ah si si me deja aquí ahora si vale plumitas para hacernos el pico serviría para algo y la plumita para hacernos flechas le me llevo la rueda el loot spawnea esto me llevo también lo que pasa es que no sé cómo pero spawnea en plan los sal mira aquí una barquita para luego los árboles y todo esto spawnean más tarde parece vale lo cual mola mola vamos para allá aquí tenemos dos ruedas más ahora las pillamos han tocado algo para el loot para que aparezca porque es verdad que yo jugué ayer y no parecía nada vale gente cosas que tenéis que tener en cuenta mira la araña para poder empezar la historia sin que tengáis muchas complicaciones tenéis que tener esto que con el primer hacha o sea para empezar al principio dan dos cuerdas con las dos cuerdas entonces tenéis que haceros el hacha y si acaso un segundo hacha vale y luego haceros esto con la yuca hacer más cuerdas vale y cuerdas nos pueden faltar y siempre tener cuerdas hechas de hecho esperte que el inventario se llena veis lo que os digo y no sé dónde van a parar las cuerdas entonces voy a dejar aquí hueco para las cuerdas porque es que creo que está como bug sabe ves aquí tengo la cuerda pero las otras cuerdas no sé dónde van a parar bien entonces ahora con esas cuerdas ya me puedo hacer otro hacha y me falta granito pero granito no tengo small stream me falta uno veis lo que os digo tiene me faltan palitos pequeños y luego hasta para una cosa tan sencilla encontrar un palito pequeño te pegas un rato sabes y como te pille con hambre con no sé qué te empieza a estresar y acabas palmando necesitáis eso tener primero siempre asegurado las herramientas sobre todo el hacha lo demás da igual pero el hacha nos puede faltar pues sin hacha no podéis hacer nada por si a lo mejor con el cuchillo podéis sacar algo pero poca cosa a ver ya me puedo hacer un hacha así vale y con uno no estoy tranquilo vale venía vuestro para ello ya que vamos bien ahora con eso seguiremos avanzando ahora vais a ver vale ya tenemos más o menos una pequeña base con lo básico comida esto además da calor en la lluvia vale esto cama y una bar que va a moverme vale ahora aquí puedo dormir recupero esta mina voy a guardar partida voy a sobreescribir esta que esta es la que tenía en el directo que no vea la cagué en directo y sobreescribir morí y guardé partida perdí la partida y sleep ahora recuperamos esta mina recuperamos cordura porque tenemos una cama está por encima del suelo ahora debería hacer el recolector de agua pero te voy a dormir un poquito más no no qué tal qué tal no podemos perder tiempo ahora mismo que tenemos que hacer también un techa hito pero voy a poner ya para que el techo o para que cuando llueva no nos joda sabes link to shelter no sería el techo sería no hay techo que esto sí sería esto no rough rough esto es bueno de momento lo voy a poner ahí no sé si afectará el rendimiento de la barca pero no y esto necesita tela y tal vale es que tienes que gastarte un montón de recursos en en la barca sabes vale necesitamos también hacer un recolector de agua vale un recolector de agua esto estaría aquí en utilidades aquí lo vamos a poner también de momento aquí ya ampliaremos la barca de momento no podemos tampoco darle mucho más peligro al torno ahí yo creo que iría bien vale habría que matar una tortuguita está petada arañas en estudio no sé qué ha pasado pero está petada araña esto no sé si me lo pedía me lo pedía no no vale el vídeo cloth para las banderas etcétera vamos a que farmear un poquito voy a farmear un poquillo gente pero antes de farmear voy a cambiar de isla aquella y me la conozco un poco mejor sé que allí tengo ciertos materiales que me útil que me van a ser útiles voy a luchar esto un poquito por si hay alguna blueprint que mire que hay blueprint de plane chasis chasis de blanco cuchillo de jaguar vale otro plano otro blueprint o receta de blueprint de receta vale receta de una receta o fórmula mira un cocodrilo de esos una nota del lore y luego si me animo la traduzco vale un poquito muerto vale no parece que haya nada más no ah se va a romper esto vale guardecita alguna más cosa más que se va a romper esta hacía bueno blueprint no había una bandera pirata vale me voy a mover tío antes de que sea demasiado tarde me voy a mover porque en la otra isla tengo minerales aunque aquí también tiene que haber minerales tipo granito pero es que me está dando toda la pereza moverme esta tortuga lo siento hija mía la arañita tuviera la arañita bien no te pique te deja loco sabes vale me llevo la carne esto y me llevo esto y por ahora vamos que chuta con eso para el recolector de agua que cuando llueva no hará falta tener agüita lo echaremos en falta si no vale esto para acá vale hace falta este de plátano tela hay algún banano por ahí si no en esta isla vuelvo a recordar hay guepardos que he visto uno antes al moverme esto es un banano no o no ah pero que no ha crecido todavía esto si necesitamos granito tío para bradear un poquito las las vainas locas las hachas y tal vale voy a colocar todo esto vale se ha puesto reverty y no he terminado el recolector porque estaba terminando las banderas voy a terminar el recolector ahora a ver si somos capaces de pillar algo de la lluvia estamos reventados tenemos que no descansar no recuperamos esta mina vale 4 más y ya podemos recolectar agua y las terminas no se ha recuperado más falta dormir uno más eso es y con eso ya tenemos agua no tío le voy a gastar en los palos loco que rabia me ha faltado uno voy a cortar una palmera más vale ya hemos hecho esto eso es el recolector de agua estos palos tío los voy a romper para hacerme una lo que pasa es que si me he equivocado yo creo no se donde he puesto la la fogata pero voy a tener que hacer otra esa voy a romper porque si la pongo debajo donde está la lluvia apaga el fuego ¿entendéis? esta fogata aquí o no o no por los pelos a lo mejor no por los pelos a lo mejor no porque pero tengo que conseguir tela ¿no? ah ya está hecho perfecto espérate vamos a ver si nos mudamos hay que moverlo más para adentro estamos cerca de la orilla ahora si ahora si vamos a ir para aquella isla ¿vale? hola ¿por qué no funciona? coño todavía está en la orilla mamá ya me parió no hay profundidad mira hola aquí parece que sí ¿no? sí, aquí sí vale es que no hacía hondo oh van rápido como se nota con las tres velas ¿eh? como se nota con las tres velas tío se nota un montón a ver si yo puedo dormir aquí a ver me deja dormir qué maravilla ¿qué ha pasado? dios no me jodas uff qué susto qué susto a mi barco vale ¿qué me está pasando? ¿tengo frío o qué? a ver si va a ser frío 35 grados vamos bien vale a ver si puedo hacerlo de comer esto está bordido ahí fuera no tengo comida claro porque todo lo que he matado luego me como algo vale esto me lo como ya listo y eso por una emergencia de momento vamos bien chicos vale hay que girar un poquito a la derecha qué maravilla ¿eh? vamos volando ¿eh? vaya barquita que me he hecho vaya casa ambulante ahora meteremos algún upgrade de espacio adelante yo creo porque lo que voy a hacer es colocar las velas las colocaré más adelante las o quizás a la derecha no lo sé no sé ya veré no sé ahora veremos cómo lo hacemos para no desperdiciar lo que ya está hecho ¿sabes? vale estamos llegando aquí a la costa la otra isla no la he explorado bien pero es que he querido mudarme temperatura 35 grados son las 10 de la noche vale pangrejito vamos a hacer una ampliación a la balsa a ver vamos a poner aquí vamos a que encontramos primero hay barriles ¿no? una de barriles por lo pronto ampliación de barriles que sería esta de acá le voy a meter una delantera ¿no? una delantera no ¿qué hacer esto? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hemos roto? ah he roto las banderitas que había los techos ¿no? creo a ver si he roto los roofs dame un segundito pues perfecto ya que están rotos porque se me ha hundido la barca por detrás porque está más profunda no entiendo vale vamos a ver vamos a ver que no quiero liarla si irte esto para acá a ver los roofs tienen que estar el roof tiene que estar a ver sería esto el de la derecha sobre todo ese ¿vale? bien y ahora que a este le metemos los palitos dios ya me muere un tiburón tío se me va para dentro la balsa está como un día ¿por qué? ¿por qué está un día tío? no se me hunda no me jodáis ¿por qué se hunda tío? no entiendo tío espero que no se hunda 21 vale falta tela vamos a dormir ahora aprovechando que es de noche una colisión de descubierta frío vamos a calentarla con esto con 35 grados ya te va dando frío vale ya se tiene para 7 horas vamos a dormir sleep ahora se me ha logrado ¿veis? vale safe bien y get up de locos ¿vale? estamos bien estamos vivos ya se le quedan ahorita pero pasando aquí podemos ver agua eso es y nos queda medio litro podemos cocinar algo pero no tengo nada hecho hay una araña necesitamos tela bueno tela y ampliarla vale que ha dicho que iba a ampliarla con aquí tela hay que ampliar tela vale vamos a explorar un poquito esta araña la mato no quiero lío vale esto hace falta un mazo vale vale voy a hacer una pausita mientras voy viendo que hago ¿vale? estoy un poco ahora mismo desorientado vale encuentro aquí granito vamos a gradear un poquito las herramientas a ver si yo no quiero perder nada voy a tirar esto y me voy a llevar el granito en su lugar ¿vale? vale ahora con esto puedo hacer yo una lanza lanza de granito tengo hambre ¿no? ok si tengo hambre esto es cheap and effective es silver spear bronze spear gold spear granito spear pero vas a hacer primero la wooden spear ¿no? vale voy a dar con la wooden spear y voy a matar esta tortuguita que tal la cabeza parece ¿no? vale hay tuvierones aquí se me ha quedado la ancha encallada ya parece ese movillo hay que hacerlo con cuidado ¿sabes? porque aquí a ver esto vale y ahora aquí dañamos palos no tengo pañar ni palos vamos a pasar el tiempo volado ¿y la carne de la tortuga tío? es lo que os digo ¿veis? mierda ¿qué pasa tío? algo está pasando aquí tío brote en banana se pudre todo tío ¿qué pasa loco? me queda como me queda como encallado ahí tío voy a echarlo voy a echarlo esto que toma más para la derecha tengo que comer tío se había quedado callado ahí en las rocas tú vale voy a matar a ese cocodrilo vale ahora huyes bien vale y pillamos la piel de cocodrilo que no sé muy bien para qué sirve vale con eso tenemos para comer esto lo llevo también tened muy cuidado con el inventario vale que hasta que no me tenga un update el inventario está bug en plan si lo tienes lleno desaparece los ítems que pillas no se caen al suelo ni nada vamos a cocinar algo descuide si os quema si os ponéis a cocinar ponéis a cocinar del tirón ¿ve? esto es de ahí te dura nada pirotito pirotito y se puede también muy rápido ¿veis lo que os digo? ¿dónde está el cuerpo del de este? pues no está ¿por qué? porque tenía el inventario lleno tengo que ampliar la balsa porque se buguea un poquito las cosas cuando te di muchas cosas por el suelo te chocas con el techo y no sé un poco un poco me no me gusta mucho tener este techo aquí más adelante quizá lo rompemos ¿se apaga el fuego o qué? si se apaga el fuego vale me como esto y me como esto y por ahora vamos tirando ¿vale? venga ya podemos seguir avanzando ¿esto qué es? una concha vale voy a hacerme un piquito o algo de siguiente nivel a ver granito puedo hacer algo buden spin necesito subir el crafting spear crafting level 2 knife crafting level 8 pues que raro porque no para de construir cosas hacha si puedo hacer de level 2 o no este sería silver stone granite crafting level 2 ¿y cómo sube el crafting loco? ¿quizá con la tienda de campaña o qué? vamos a construir herramientas que sean de utilidad disamble bench prep table se usa para aplicar diferentes comidas de temporada a ver si no me ha contado el este es el cuchillo de jaguar que hay que matar a un jugador para hacerlo vale trampas voy a hacer trampas para pájaros la voy a colocar aquí cerca de la hierba ahí necesita cuerda ¿no? y stick vale cuerda y stick con esto pasamos stick vale lo rompemos vale es largo hay una cuerda que tendría que hacerla allí y yuca habrá que comprar habrá que hacer yuca ¿cuántas cuerdas tengo? pues no lo sé pero encima ninguno y yuca no tengo mucho hay que subir por aquí atrás tú porque como subas por delante te da la vida vale dos cuerdas tengo yo creo ¿cuántas cuerdas tengo ahora? tres cuerdas vale suficiente si tenía que poder hacer un ancla o algo un ancla para que no se te vaya el barco mirad donde se ha quedado el tronco vale eso está hecho y está cargado vale vale esto lo dejo por aquí de hecho esto me hace falta aquí creo otra partida si subí y la única diferencia entre esta partida y otras es que en las otras tenía el martillo por lo cual me voy a hacer un martillo por si acaso fuese eso para que lo tengáis en cuenta porque si no no podéis hacer stone shot si no no podéis hacer lo diré el el upgradeo de herramientas ¿sabes? a ver si es que fuera eso metal ah vale de metal o de lo que sea ¿no? vale quizá podemos hacer un muelle de aparque ¿no? ¿o qué? vale así con eso subimos el subimos el nivel de gasteo a ver sería aquí ¿no? casting level ¿veis? ahora si he subido el 2 sin sentido vale pues vamos a ver si ahora puedo hacer la herramienta que quiero que es el hacha potente que sería vale si lo puedo hacer ya me hace falta el cuerda no puedo coger la cuerda lo que digo tío el tema inventario tiene que arreglar va regulero vale ahora si me puedo hacer ya esto ¿no? vale esta hacha dura más uff se ha caído el suelo y esa es otra que nada más que puedo llevar X herramientas no sé si luego se podrá guardar pero vamos a hacer aquí el el almacenamiento de herramientas que sería aquí tool no sé qué sería weapon rack tool rack vamos a hacer esto y de momento ¿dónde dejar otro hacha? aquí está el no el este lo dejaré aquí toda la vista sería stone pick axe axe este lo suelto y me llevo este vale necesitaría dormir por lo pronto vamos aquí la cuerda palos largos me haría falta y ahí me haría falta también para hacer el de este almacenamiento y los dos barriles vale para no agobiarme voy a dormir creo esta barca no me termine de convencer he puesto esto en medio quizá le hago un pasillo lateral por tal de agonchar barla que tengo ¿sabes? vamos a dormir son las tal nos despertaremos a las al mediodía vale este vídeo más o menos comparado con los otros es un poquito más pro ¿no? estaremos de acuerdo ¿no? se nota que ya más o menos uno va sabiendo ¿vale? bien ¿veis lo que os digo tío? ¿veis lo que os digo? se buguea tío se buguea un poquillo cuando tú saltas dentro bien vale vamos a avanzar un poquito quiero hacer lo de guardar las cosillas porque quiero guardar loot porque es que si no no puedo lootear ¿vale? voy a terminar ese almacenamiento y ya vemos que hacemos vale he hecho ahí una antorcha que se supone que esa antorcha puedo encender esta antorcha o no sé qué polla ¿vale? ahí tenemos fuego vale me llevo el martillo y vamos a explorar ahora que tenemos un inventario medio libre un poquito esta antenita y por ahí despediremos el vídeo yo creo ¿vale? ah mira se puede dasear que guapo tú se puede dasear estoy por llevarme también el llevar el wooden spear por si me tengo que defender ¿sabes? eso es no creo que haya nada ahí arriba pero aún no hemos pillado banderas pirata me hace falta dos barriles pero eso es en el próximo vídeo para terminar la balsa la parte la segunda fase de la lanza este bicho no me parece enemigo vamos a subir aquí arriba que ya lo visteis en un vídeo ahí tenemos nuestra balsita mira que como se ve lo bug vale dan pequeños tirones esta isla siempre da tirones pero ese que tiene mucha carga que cositas tal el próximo capítulo intentaremos ver el lore y a lo mejor lo traduzco que tirones está dando tío está dando los tirones del copón vale esta es la caja fuerte que no tenemos el código todavía que habrá que lootear islas de allí venimos vale allí es la primera isla como hemos estado hemos venido para acá y tal entonces seguramente volveremos el próximo vídeo en aquella isla para lootear aquello de allí e ir hacia allá vamos a hacerlo de esa manera vale esto es lo bueno que son números con lo cual easy peasy lemon squeezy ya lo veremos en el próximo vídeo pero sabemos que son números y aquí vamos para arriba hay como electricidad supongo que esto lo podemos reparar en el lore aquí hay algo seagull caud no sé lo que es eso seagull seagull es un pájaro ah vale la trampa pilla un pajarillo vale perfecto esto que es ah una cinta soy tu tío Simus no tengo mucho tiempo así que no quiero asarte a tu madre o a tu vida en esto pero la vida no siempre te da la alocencia deudas me estaban rompiendo no podía esta isla no es como nada que había encontrado las ruinas mantienen secretos Mordoport lo sabía y ellos nos enviaron de todas formas ellos nos enviaron este lugar no solamente no solamente tiene elementos hostiles la isla por sí misma está viva uno por uno mi equipo ha ido cayendo los he visto caer estoy ahora solo intentando superar la oscuridad entiendo cada paso que tomo se siente como si me llevara más profundo en esta no sé qué he encontrado cosas cosas que me harían estar enterrado no sé qué de Mordoport pero que sabe que no es nada bueno o sea tipo conspiración siento no haber sido más fuerte y siento si tú y tu madre cuando más me necesitáis yo no sé cómo acabará esto pero tengo que creer que hay esperanza que hay un camino para hacer las cosas bien cuídate James confía en tus instintos y y no dejes que tu que este lugar te o sea y no dejes que este lugar se aproveche de ti también ¿sabes? esa cinta la podemos escuchar más veces vale nos da a entender que nuestro padre vino para acá porque esto esto tiene pinta no está terminado esto lo terminarán más adelante nuestro padre vino para acá por temas de dinero ¿vale? por temas de dinero vino para acá nuestro padre y tal y cual y ahora nosotros hemos venido como para buscar mira ahí hay un barril ahora iremos a por él vino para buscarnos y tal o sea vino para hacer dinero tal y cual y nosotros hemos venido a buscarle a él sería el resumen que la isla está viva no solamente por los animales y por todo lo que hay sino que también tiene algo eso es lo que he entendido no lo he entendido muy bien porque el inglés ya te digo tengo que hablar rápido que mi inglés no es la polla pues tú me entiendes ¿no? pero bueno que hay conspiración y tal le hay provisto una empresa que ha mandado aquí a su padre y a más gente sabiendo los ricos que se corrían y aún así los ha mandado a una especie de misión suicida ¿vale? de arqueología no sé qué narices o sea que posiblemente tengamos algún update a futuro con lore y cositas ocultitas así que gente lo voy a dejar por aquí déjate un like si te ha molado el vídeo ¿vale? déjate un comentario y hasta el siguiente hasta el siguiente besito gente por cierto joder macho que bien me cuida Procis código PNK 10% descuento ponte fuerte como yo ¿me gasta gordo? cómeme el huevos de alrt prisión 3% número 3% losakukan 4% 4% los son